Mundo Friki México edición Terror, año 2023. Me encuentro en la plaza Encuentro Oceanía, saliendo del metro Romero Rubio hacia acá está el área de comida, suben estas escaleras que están escondidas y miren nada más, hay una atracción padrísima por temporada. Se trata de una casa del terror que consta de 5 niveles de terror, desde el más bajo hasta el más intenso, 1, 2, 3, 4, 5 niveles de terror. Van a estar hasta el 2 de noviembre todos los días sábado y domingo, los días sábado y domingo de las 3 de la tarde a las 8 de la noche en plaza Encuentro Oceanía saliendo del metro Romero Rubio. Suben por aquí y entran. La forma en que entran es con un ticket de compra de 100 pesos para arriba en cualquiera de los establecimientos de la plaza. En cualquier local de la plaza donde hayan comprado de 100 pesos para arriba, área de comida, donde sea, dejan entrar de una a dos personas por esos tickets de 100 pesos y pueden entrar a todas las 5 atracciones, a los 5 niveles de atracciones, cuantas veces quieran. Recuerden, recuerden, sábado y domingo, toda esta temporada 2023, de 3 a 8 de la noche, aquí en Encuentro Oceanía. Ya tenemos el videíto de la casa del terror en el nivel 5, que es el más fuerte. Esperen el videíto en el canal. Esperen el videíto aquí en el canal. Mundo Friki México, edición terror.